Yo tengo a Mayela Laguna Vía Telefónica. Mayela, ¿cómo estás? Bien, gracias, pues enterándome de esto. Oye, pues está horrible esto, ¿no? La verdad, Gustavo, es que a mí ya me da, desgraciadamente ya me da risa. Ya no me causa nada, más que risa. Y lástima por él, porque viene lo... Ahora sí ya no me voy a defender así de, ay, bajita la mano, ni a estar llorando, ni a nada. Ahora sí, desgraciadamente, viene el atacar, que yo no quería hacer eso. En múltiples ocasiones le dije que lo hiciéramos no por vía legal, que se pueda hacer un examen aquí en México, con peritos, como debe de ser, y no lo quiso hacer. Muchas ocasiones, entonces, pues ya, el rollo ya viene legal. Le exigimos mi abogado y yo que interpusiera una demanda para que se hiciera la prueba de ADN, como debe de ser. Lo hizo. Una demanda llena de mentiras, donde dice que solo me vio un par de veces, cuando no es cierto, o sea, todos sabemos que no es cierto. Una demanda donde dice que yo fui la que le dije que Apolo no era su hijo, cuando absolutamente es mentira. O sea, una demanda donde tengo cómo comprobar, en todos los sentidos, no nada más que Apolo es su hijo, sino que todo lo que dice es mentira. O sea, a mí me tiene más preocupada él. No sé en qué estado esté o quién le está asesorando, como para hacer ese tipo de demandas que se pueden comprobar con la mano en la cintura, que es mentira, ¿no? Es decir, esta demanda, querida Mayela, que tú interpondrás, lo obligaría a él a hacerse ya una prueba de ADN, ¿no? Sí, ya, 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 ya la obligamos a que la interpusiera, la interpuso, nosotros ya la contestamos con testigos, con prueba de ginecólogo, con el, con prueba del pediatra, porque él dice que, que nació casi de nueve meses, cuando no es cierto, nació de siete meses, cuando él le dice, mi ginecólogo es uno de los mejores de México, que él consiguió, no yo, y viene una, una carta de testigo de él, tengo ocho testigos de todo lo que dice que es mentira, o sea, una, y la demanda de él no tiene más que nada, o sea, más que, yo no conozco a esa señora, solo la vi un par de veces, este, ella me dijo que no era mi hijo, y ella nada más quería mi dinero, ¿no? Cuando, pues, yo siempre trabajé, y siempre sigo trabajando, y a mí el dinero es lo que menos me importa, ¿no? Oye, Mayela, y, y hace ratito, cuando empezamos esta entrevista, o sea, dijiste que tú estabas ya preocupada por él, porque no sabes en qué estado está, o sea, ¿tiene algún problema de, de algo? No, no lo sé, o sea, a mí no me gusta hablar de eso, porque, o sea, yo lo estuve, y no, no está, o sea, no está padre que hablen de eso, y siendo el papá de mi hijo, pues menos, yo he respetado eso, y lo voy a seguir respetando, es su problema, pero, o sea, yo creo que el ser sociópata es lo que él hizo, ¿no? O sea, como que a todo el mundo se le olvida que él sacó una, o sea, no, se hizo, sí, se hizo un examen casero que se mandó a hacer a Canadá, no se lo hizo en un laboratorio real con mi hijo, entonces, esos exámenes, hasta mi mismo ginecólogo, dice que son fraudes, o sea, que es para gente ignorante, que dice, no, sí, a ver, a ver, o sea, no le costó ni mil pesos, o sea, y con eso se atrevió a decir que no era su hijo, ¿no? Y ahora que me están diciendo que lo quiere adoptar, o sea, me da muchísima risa, ¿no? Mi hijo me ama, o sea, me adora, de hecho, las maestras en el kinder dicen que nunca la habían visto tan estable, tan bien, tan tranquilo, obviamente extraña a su papá, pero yo le estoy procurando dar una vida y una contención como nunca en mi vida, ¿no? Y yo estoy ahorita también en la mejor etapa de mi vida coherentemente y con todas las fuerzas para pelear por esto. Oye, a ver, Mayela, ¿y qué...? Alejandra también sigue hablando de él en entrevistas y, 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 uff, esto, eso también me pone muy mal porque yo de ella nunca he dicho nada, o sea, realmente nada, así. Entonces, no me gusta que hable de él cuando ya lo desconocieron, ¿no? Y se refiere a él muy gachamente. O sea, ahorita... ¿Cómo se refiere? En una entrevista que dio en Monterrey, dijo, ay, no, a mí me estudian tanto las personas que hasta me enjaretan sobrinos, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa cuando mi hijo lo único que hizo fue darle una felicidad tremenda a ella y a toda su familia? Entonces, ¿por qué se meten con él? ¿Sabes? O sea, ¿por qué con él? Sí, incluso Alejandra... Que de mí mientan y digan lo que quieran, pero ¿por qué de mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, eso es el sociópata, justamente eso. Incluso Alejandra dijo que el señor Enrique Guzmán desde que vio al bebé supo que no era un Guzmán, ¿no? Ajá, ojalá no fuera un Guzmán, ojalá, pues desgraciadamente sí lo es, pero ojalá no fuera un Guzmán, de verdad. ¿Por qué, Mayela? Porque sí, porque esa familia no, para mí, o sea, todo lo que dice el Luis Enrique de mí se está reflejando en él. Esa familia para mí sí son sociópatas, para mí esas familias sí son mala onda, o sea, viven del ego, del narcisista impresionante, o sea, yo todavía no logro entender cómo estuve tanto tiempo ahí, ¿no? O sea, la gente dice, por dinero, jamás recibí, jamás, o sea, el Luis Enrique nada más me prestaba el coche cuando estaba borracho o cuando estaba crudo, o sea, ni siquiera era para prestarme un coche, ni siquiera para, o sea, nada, nunca recibí nada de él, ¿no? Nunca, bueno, la pizzería, pero la trabajaba, ¿no? Y el dinero era para los tres, y cuando nos separamos era para mí, para mí. Entonces, son muchas cosas que ya estuvo, ¿no? Yo ya, ya no es justo, es horrible haber cumplido a mi hijo porque sí sufre por él, porque sí llevaban una relación muy cercana, como la lleva conmigo, y como, y lleva una relación también muy cercana con Alejandra, y porque ellos así lo quisieron. Alejandra quiso ser su madrina, Alejandra quiso apoderarse de él, literal, Alejandra quiso, o sea, todo, ¿no? Y mi hijo me supera más, ¿no? O sea, mi hijo ahorita no, o sea, ahorita yo soy su mundo, y yo soy una muy buena persona, aunque la gente piense lo contrario. Oye, Mayela. No me importa. Y si Luis Enrique quiere adoptar al niño, pues tu respuesta va a ser no, obviamente. Mira, no solamente va a ser no. Cuando, cuando, cuando esto pase ya de que, de que tenga que hacerse una prueba de sangre ante unos peritos, ante un juez, una prueba que no te sale al día siguiente si es positiva o negativa, que por lo menos tardan 10 días, una prueba real, y cuando les haga que es positiva, ahí mismo voy a pedir que se le quite la patria potestad, porque lo que hizo es imperdonable. O sea, la gente, entrevistan a Alejandra, y sí, que el robo, y hablan de cosas, y me catalogan de todo. Si yo fuera extorsionadora, se los juro por Dios, que ahorita no estaría viviendo donde vivo. Tendría mucho dinero, porque, o sea, no puede ser que digan que soy extorsionadora. Extorsionadora y ratera. Ajá, y ratera. O sea, yo creo que Luis Enrique no le ha contado bien a Alejandra cómo fueron las cosas. ¿Y cómo fueron, Mayela? No, no me, ahorita en estos momentos, este, no es por grosera, pero no, no quiero comentar sobre esto. Ajá. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer en el momento en que también se haga una demanda por, por, por difamación. ¿Ok? O sea. Daño moral, mija, porque difamación ya no hay. Yo no robé, ah, bueno, por daño moral. Yo no robé ni un, ni un tenedor de esa casa. Él sacó las joyas y él, por de buenísima onda, porque yo sabía que onda, me regaló un reloj. La verdad, que ese reloj lo acabé vendiendo. En el momento yo no lo vi tan malo, porque él decía, bueno, ¿dónde es su mamá? O sea, no sé, en el momento yo no lo vi tan malo. Ahora ya digo, ah, no, pues si estuvo mal, ¿no? Claro. Pero es lo único, lo único. O sea, yo nunca, nunca, o sea, yo de hecho, ni siquiera me gustaba estar en casa de la señora Pinal, porque, porque yo sabía que en algún momento faltara cualquier cosa, pasara cualquier cosa, la culpable iba a ser yo, porque es la única que era ajena a la familia. Entonces, de hecho, ni siquiera estaba yo ahí, ¿sabes? Oye, y aparte, qué incómodo para ti, para tu hijo, todo, entre hermanos peleándose, Luis Enrique y Alejandra contra Silvia Pasquel. Sí, no, contra todos, ahorita todos, según es amor y paz, por supuesto que no, por supuesto que no, ahí no hay amor y paz, y yo, gracias a Dios, mira, yo ya estoy fuera de eso, pero, pero no me voy a quedar tranquila, o sea, es mi hijo, ¿no? O sea, y es su hijo también, y lo lastimó de una manera impresionante, entonces, y lo sigue lastimando, ¿no? El día de su cumpleaños, le llevó a su escuela, el chofer, ni siquiera él, unos juguetes que solo jugaban ellos dos, no yo, ellos dos, no eran como parte de ellos dos, un cochecito, un Simon, que es una cosa de, que juegas de colores, un tatatá, eso fue su regalo al cumpleaños, o sea, mi hijo, después de tres meses o cuatro, de no verlo. O sea, a ver, el regalo, el regalo de cumpleaños a tu hijo, de Luis Enrique, fue unos juguetes viejos, que tenía arrumbados en su casa, se los mandó. No, no, o sea, si viejos, pero como refiriendo, viejos como refiriendo, que ellos, entre ellos dos jugaban nada más eso, ¿no? Entonces, mi hijo se acordó cañón otra vez de él, ¿no? Entonces, es horrible, ¿no? Y yo hasta hace una semana le mandé una carta, ¿no? O sea, diciéndole, estamos a tiempo, te doy permiso que te lo lleves el fin de semana, una semana, lo que quieras, y le hagas un examen tú en un laboratorio, certificado, para que esto no llegue tan lejos, y no quiso. Entonces, pues ya, yo ya, ya gracias a Dios, hoy entró la demanda, la contrademanda, que mañana voy a hacer un video, porque tenemos la duda, mi abogado y yo, de que lo estén ayudando, porque es una demanda muy pendeja, donde se puede comprobar perfectamente, perdón por la palabra, perfectamente, absolutamente, que todo lo que dice es mentira, por todos los lados, entonces se nos hace muy incoherente todo, ¿no? Claro. Entonces, pues voy a hacer un video, hablando, pidiendo a las autoridades, a los derechos humanos, a la, a la Suprema Corte de Justicia, a todo, que por favor, este caso lo lleven muy, muy, este, o sea, que lo, que lo revise, o sea, que lo tengan muy presente, ¿no? Claro. Y que sea lo más rápido posible ya todo, porque, o sea, aquí hay un menor que está sufriendo, no nada más, o sea, es un daño colateral muy fuerte que él tiene, sin deberla ni temerla, ¿sabes? Claro. Mayela Laguna, gracias por tomar esta comunicación, estamos pendientes de tu comunicado, y de, de cómo se vayan dando las cosas. mañana, mañana saldrá, o sea, piensa la única persona que te di ahorita esta entrevista. Gracias. Este, no voy a dar entrevista, solo voy a sacar este video, muy contundente, en la, en la oficina de mi abogado, o sea, yo no estoy mintiendo, y ya estuvo, ya estuvo, ¿no? Entonces, pues órale, pues ya va la, ya no es dependerme, ya es un poco atacar, desgraciadamente así es esto. Ok, Mayela Laguna, gracias, buenas tardes. Suerte Mayela. Hasta luego, gracias. Bye. Mayela Laguna, la mamá de Apolo, que, pues es que sí está. Está cansada, vos. Sí está muy, muy loco esto, ¿no? Que. Que lo quiera. Estoy preocupado, yo ahora lo voy a adoptar a. Sí, no, 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 sin sentido. No, Gracias.